¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuario 4K. Nuevo resumen semanal, resumen semanal número 78. Así que comenzamos rápidamente, que no tenemos mucho tiempo. Bestia, novedad de la bestia. Ya sabéis, han llegado ya los Altun. Enhorabuena a Emus Altun. Marino 150 litros. La cianobacteria está ya muy, 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 muy casi eliminada, pero aún queda. Pero estamos ahí con la lucha más o menos. Ya parece que la vamos ganando. Esperemos que esto siga así. El plantado ya me ha sacado todas las plantas, ahora está oscura, pero bueno. Falta sacar el sustrato, meter sustrato nuevo, decoración nueva, plantas nuevas y se finiquita a otro proyecto. De los globos están bien los tres, la verdad. No hay mucho cambio en ese proyecto. Batería de cría está todo bien. Hemos sacado una gambita para que desove. Ahora la veremos. Marino del fondo. Está todo genial. Tenemos otra nueva apuesta de los Picassos. Así que nada, a esperar a que vayan para adelante. Y por lo demás, la verdad es que está bien. Caballitos, vamos a ver cómo está el macho. Si se desarrolla más o menos bien, le compraremos otra hembra y ya está. Y a ver qué pasa. Esperemos que todo vaya bien y podamos traer otra hembra y no preocuparnos más. Porque la verdad es que seguimos moscas con el tema de que se muriese la hembra y no sabemos por qué. Los demás proyectos. Habéis preguntado mucho por el macho Leopard de Disco. Lo tenemos en tratamiento en el acuario hospital, por así decirlo que tenemos. Estamos con medicamentos. Si sale bien el tema, haremos un vídeo para explicar cómo lo he hecho. Si sale mal, pues básicamente es eso. Le ha entrado una enfermedad bacteriana. No sabemos qué es. Estamos con antibiótico. Y a ver qué podemos hacer. Hemos subido temperatura, muchísima oxigenación y a rezar. Por lo demás, acuario de la micro rasbora, o sea, de la rasbora Brigitte, está muy bien. La micro rasbora Gal ha sido metido ahí un poquito de piedras, pero por hacer el tonto hasta que llegue la decoración nueva. Y bueno, la decoración nueva intentaremos traer del patrocinador del canal oficial, peces. Intentaremos traer un arbolito de esto, bonsai, para ponerlo con anubias así o con anubias con bucefalandras así un poquito chulo. Pero bueno, eso lo tenemos que pedir durante la semana, el tema de los arbolitos. Y ya veremos. Paludarios, sigue el proyecto parado. Los tenemos que montar ya. Las ranas están bien. Las zonas de gambarios, ahora veréis, están todas las gambitas perfectas. Por fin, por fin no tenemos bajas ni historias de esas. Y en el proyecto del patrocinador estamos ganando la batalla contra las algas. Con estas, guau, que algas eran estas marrocitas diatomeas. Y nada, vamos a ver si sigue bien. La cuba ya está tirando después de este ataque de las algas mutantes. Y nada, a ver cómo se desarrolla el proyecto, que yo creo que va a marchar genial. Cogemos el móvil y lo vemos todo de cerca. Bueno, por fin, por fin tenemos aquí el cardumen de escalares. Decía un compañero que yo no me creo, o sea que no se cree que lo que midan 20 centímetros de punta a punta de las aletas. Ya os digo yo que sí. De hecho, podríamos traer un metro y os digo yo que de punta a punta los 20 centímetros los miden. Y no voy a sacar un escalar y ponerlo encima de la mesa para medirlo porque eso es una aberración. Si queréis os lo creéis y si no, no. Ahí tenéis el, en comparación con el calentador de 300 vatios de Heim, ya veis la longitud que tiene, que son grandísimos. Ya veis el escalar. Creo que son 50 centímetros o algo así. De alto, así que nada, perfecto. La parejita de discos, que estos se han hecho pareja nueva. Pues nada, está muy bien la verdad. El macho siempre está ya atosigando a la hembra para hacer puestas. Ya hicieron una puesta en un tronco. Así que nada, lo dejaremos por aquí que sigan a su libre albedrío. Por lo demás, muy bien. En el acuario, en la bestia. La bestia parda. Bueno, en el acuario marino de 250 litros. ¿Cómo va el tema? Pues como veis, la cianobacteria que ya más o menos se va retirando. Toda la semana muestro más o menos las mismas tomas para que veáis como poco a poco se va retirando. Y nada, en lo que esté extinguida, vamos a ver si los Zantus empiezan ya a tirar otra vez bien. Porque la verdad es que esta cianobacteria los tapaba un poco y nos tenían ya un poquito moscas. Pero bueno, poco a poco el proyecto va evolucionando. Esperemos que positivamente. El plantado, ya os he dicho, está todo vacío. No hay plantas, no hay nada. Los globitos que acaban de amanecer. Tiene el agua cargadísima de taninos. Hay que hacerle ya un cambio de esta semana. Que los taninos no es que sean perjudiciales. Pero a poder ser, hay que eliminarlos. Bueno, vamos a ver la batería de cría del marino. ¿Qué tenemos por aquí? De momento, aquí arriba, se han llevado ya los alevinas de Cauderni. Por aquí abajo todavía no tenemos nada. Así que no vamos a mostrar nada. Por aquí tenemos las crías de la Gundermani, que ya no son crías. Ya sabéis, son gambitas adultas. Por aquí están los nemitos. Como siempre, por aquí hay cuatro nadando. O sea, tres nadando. El latinum, dos normales. Y ahí tenemos otro dos ahí arriba. Así que genial. Estos van perfectos. Por aquí tenemos Gundermani pequeñitas. Que vamos a ver si hoy tenemos suerte de ver alguna. Es complicado, porque con estos tamaños son transparentes y no se ve prácticamente ninguna. Bueno, pues luego otro día las enseñamos. Aquí, una la Gundermani. Ay, casi me he metido un irutaco. Una la Gundermani se acaba de desovar. Así que lo hemos puesto aquí con mucho rotífero y... Y fito, para que vayan comiendo y vayan alimentándose la mar de bien. Como veis, hay cositas flotando por en medio. Así que, genial. Por aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos el macho de caballito, que está bien. Lo que pasa que, bueno, al estar solito, pues está ahí un poco aburrido. Pero bueno, no se queja, la verdad. Por aquí, ¿qué tenemos? La parejita de pijamas. O sea, de pijamas de Picasso. Que tienen ahí su puesta. Y nada, están perfectamente ahí en su anémona. La mar de bien. Muy bonitos estos picasazos. Y nada, por lo demás, en este marino está todo bastante, bastante bien. Marcha todo genial. Así que nada, cruzaremos los dedos. Para que esto siga igual. Hemos... Ah, novedades. Hemos traído uno de estos negros. Para que le haga compañía al otro. Que ya sabéis que se quedó solito. Y nada, lo hemos traído. Y a ver si marchan bien. Y se ponen a tope los dos. A ver si crecen. Pero bueno, a estos les queda mínimo un año para que empiecen a criar. O por lo menos a intentarlo. Y nada, por aquí parejita de frenatus. Ya sabéis, parejita de pijamas. Que está todo genial. Y no hay mucha novedad. Aquí abajo no voy a abrir porque no les puedo dar nada a la luz. Tenemos la última puesta de los pijamas. La tenemos ahí con los alevines. Así que nada, a ver si los sacamos adelante. Por aquí, ¿qué tenemos? El disco que está enfermo. Vamos a ver si evoluciona un poquito. Aunque está bastante, bastante mal. Ya veremos, ya veremos qué pasa. La verdad es que no sabemos qué enfermedad es. El disco se ha quedado muy, muy, muy chupado. No comía nada. No sabemos nada. Pero bueno, estamos ahí intentando tratarlo. Y a ver qué sale de esto. Por aquí tenemos el proyecto de las rasboras brillitae. Que bueno, está muy bien. Sí que es verdad que muchos me preguntáis cuál es esta planta. Algunos lo digo, otros ya estoy cansado de comentarlo. Lo dijimos en uno de los vídeos de este proyecto. Así que seguidlo, que no hemos hecho tantos vídeos. Aquí hemos metido algunas piedras y le hemos puesto así los helechos. Pero vamos, que esto en el momento que tengamos el árbol este bonsai, le pongamos a la bucefalandra, es un poquito de musgo para las rasboras. Va a estar bastante más, bastante más visible. Las piedras las hemos soltado y pues soltarlas. No os penséis cosas raras. ¿Por aquí qué tenemos? Bueno, por aquí tenemos uno de los paludarios. Que falta ya poner la puerta ahí poco más. Y por aquí el resto, que está todo genial. Por cierto, está enraizando, está tapizante, está enraizando ahí. Así que perfecto, vamos a ver cómo queda el proyecto. Vamos a la zona de los gambarietes. Bueno, zona gambarios, como ya os hemos comentado, está que da gusto verlo. Por aquí están las bucefalandras. En este gambario no tenemos nada. Por cierto, seguimos abasteciéndonos de filtros, filtros externos. En este caso, Eheim. Esta semana hemos puesto otro dos en funcionamiento. Dos Eheim 2213. Que para mí, para tema gambas, es de lo mejorcito que hay. No sé por qué. Esos filtros se dan genial con las gambas. Además que se nota. Por aquí tenemos, bueno, por aquí tenemos algunos descartes. Bueno, descartes son híbridos de Pinto y de Taiwan. ¿Vale? F1, F2, F, lo que sean. Y este pues es un pequeño mix que vamos a ir metiendo aquí para ver lo que va saliendo de esta urna. Aquí vamos a meter todos los descartes, tanto de Taiwan como de Tiger, como de Tibi, como de Pinto. Lo vamos a ir metiendo todo aquí y a ver qué va saliendo. Pero, eh, a lo mejor algún día se ha llegado curioso. Por aquí tenemos las mosuras, ya lo sabéis. Estas mosuras rojas preciosas. Que ya tenemos alguna hembra ovada. Así que nada, vamos a cruzar los dedos y que todo vaya genial. Algún filtro, un filtro externo le hemos puesto. Para que vaya a tope el tema. Por aquí que tenemos las Tibi. Que hay un huevazo, un huevazo, un huevazo de hembras ovadas. Va a ver, un huevazo. No hay muchas Tibi, pero a lo mejor tenemos... Mmm, os diría que unas 4 o 5 hembras. ¡No! Estoy viendo una cucaracha. ¡Se está comiendo una cucaracha! ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco! ¿Una cucaracha? ¿Qué es eso? No, no sé lo que es. Es una especie de bicho pequeño. Madre mía, qué asco. Se está comiendo la gamba un bicho bueno. Pues proteína. Esto es así. Cuando los bichos canan los ríos, también se lo comen la gamba. Son carroñeras, ya lo sabéis. Así que no hay problema. Por aquí que tenemos una etiqueta de la bucefalandra que hemos metido aquí. Que si no, luego no nos acordamos. Hay que enraizarla en este tronco, en lo que se hunda el tronco. Así que nada, exactamente igual que esta. Bucefalandra, ¿dónde encontrarlas? Eh, a 10 pavos la tarrina en peces. Al loro. Bucefalandracas. Y si aplicas el 15% de descuento que os hacen, increíble. Por aquí tenemos las Taiwan, ¿vale? Que están comiendo todas perfectas. Las vamos a separar luego en rojas y negras. Así que nada, poco a poco. Aquí tenemos las PRL, que acaban de encender la luz ya donde están un poquito paliduchas. Estamos seleccionando ya. Por aquí tenemos las Blue Wall, por aquí tenemos las Pintos. Es que no os quiero aburrir mucho con las gambas, que si no me vais a decir que he pesado con las gambicas. Y por aquí tenemos los descartes de PRL que vamos sacando porque no nos cuadran. Por ejemplo, mirad esa hembra, que es bastante fea. Esa justo que está detrás del macho, ese blanco. Es una hembra que, bueno, no nos interesa ese patrón. Al igual que todas estas, son buenas gambas. Pero el patrón que tienen ahí en la espalda, por ejemplo, no nos interesa. Por lo tanto, las descartamos. Y poco a poco iremos fijando líneas. Ayer estuvimos colocando este filtro, ese también lo colocamos esta semana. Así que nada, los filtros no compramos ninguno nuevo. Porque si no, nos arruinamos. Son 12 urnas. Los estamos intentando comprar de segunda mano, pero bueno, que tampoco pasa nada. Si hubiese comprado los nuevos, pues ahorraríamos y tardaríamos un poquito más. Y los acabaríamos comprando nuevos, pero es que merece la pena. Falta poner todo esto detrás, pero vamos, paciencia, paciencia. Darnos tiempo, que llegará, llegará el día que tengamos esto visible. Pero bueno, poco a poco el local va evolucionando positivamente. Y bueno, por aquí tenemos el aquascaping, que poco a poco van remitiendo esas algas diatomeas. Hemos metido también, para luchar contra ellas, un poquito de cola de zorro, que la hemos puesto ahí en una esquina para no afear mucho. Aunque esta semana ya traeremos epogostemon erectus para poner tanto ahí. Para ahí, una planta de crecimiento rápido, que va a chupar todos esos nutrientes que no queremos tener ahora mismo en la columna de agua. ¿Cómo estamos luchando contra la diatomea? Bueno, pues esto haremos un vídeo, el que será el siguiente vídeo de aquascaping. Y explicaremos paso a paso lo que estamos haciendo durante estas semanas. Que aún estamos con cambios diarios de agua. Así que nada, estaros al loro, que llegarán. Hemos metido los cinco tocinclus que habían en el plantado. Porque estén aquí y vayan comiendo alguitas, que la verdad es que a nosotros nos hace un favor. Y seguro que nosotros a ellos también. Porque esta agua está perfecta para ellos. Así que nada más, gente, lo vamos dejando ya por aquí. Hasta aquí ha llegado el resumen semanal de esta semana. Y nada, lo vamos dejando ya. Nos quedamos por aquí por el local haciendo cosillas. Que hay que modificar muchísimas cosas. Así que nada más, gente. Lo dicho, lo que digo siempre. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar like al vídeo. Os podéis suscribir al canal. Le podéis dar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Si queréis seguirnos día a día y en nuestras fotitos que vamos subiendo por las redes. Seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y demás historias. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Adiós!